Mirele, le diré, lechuga. Un aplauso para esa historia. Abuelo a Chuzano no nos manes. Y a esto nos íbamos a Chuzano en el brazo. Les digo, nunca me reí tanto como hoy. Nunca. Buenas, buenas amigos. Bienvenidos a un nuevo video. Somos Chuncanos. Mi nombre es Dani. Yo soy Javi. Y hoy se viene una nueva reacción a Perros Criollos. Vamos a hacer el capítulo que se llama Los Prohibidos. Capítulo número 45. Es nuevito el capítulo, ¿eh? Tras unas semanas. Es uno de los últimos. Muy bien, vamos a ver de qué hablan. Vamos a ver qué onda ver con esto. Sé que se viene un Perros Criollos así también. Una gira. Una gira, pero también creo que está invitado a Larry para... No sé qué. Para trobar, para hacer algo así. Pero en la gira de ellos o en otra cosa. No, no sé si es un evento o algo que se viene. Una fiesta criolla o algo así. Ah, bueno. Entonces, claro, eso lo deben hacer ahí. Sí. No es la gira. No es la gira. La gira, claro. Yo vi un cartelazo así como una gira en Estados Unidos. No sé, todo, 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 todo. Un montón de ciudades. Me encanta. Voy a decir, oh, Buenos Aires, Buenos Aires, Buenos Aires. Voy a decir, no, no estamos. No, no. Si nosotros no somos Estados Unidos, aunque parezca. A ver, gente. Este video va dedicado a todas esas personas que nos comentan y nos dicen, me siento mal y con ustedes me siento acompañado. Estoy bajón. Estoy depresivo. Esto, lo otro. Este video va dedicado a esas personas para que pasen un buen momento con nosotros ahí. Nosotros también a veces estamos medio bajón y la reacción también a nosotros mismos nos levanta el ánimo. O sea, por ahí no somos los mismos cuando empezamos la reacción que cuando la terminamos. Es como que uno se tiene que concentrarnos y está pasando por momentos medio tristes. Es re difícil, pero concentrarse en las cosas más alegres o mirar estos videos que te mataron la risa del perro criollo del video original que les ve la reacción nuestra riéndonos nosotros dos. Yo creo que se hace como un efecto así de risoterapia, de que se contagia uno la risa del otro y te empezás a reír porque él se tentó y yo me reí. Y eso te hace bien. Entonces, eso estamos eternamente agradecidos a los que nos dejan todos sus comentarios lindos. Así que bueno, gente. Vamos a ver este capítulo ahí de los prohibidos. Si querés apoyar el canal. Recordá que podés hacerlo a través de Patreon. En la de risoterapia te dejamos toda la info y en patreon.com barra chuncanos. Comedos. Buenas noches Cali, mira. Oís llegaron los perros más queridos del país. Gracias mis caleños por comprar esa boleta. Ojalá la dicha y la risa sea completa. Las manos arriba, mis bayunos. Que hoy hay risa de desayuno. Gracias por llenar esto sin una valla. Aplausos pa' ustedes, los caleños nunca fallan. Los caleños nunca fallan. Hermano, por eso nunca tiramos la toalla. Estamos aquí sin dar papaya. Porque caleño es sabrosura. Vayan donde vayan. ¿Dónde está la gente con la palma? Hermano, le traigo risa para el alma. Pasando bueno porque panitas somos. ¿Dónde es el remate? Que hoy me los tomo. ¿Dónde es el remate? Que hoy me los tomo. Con mis parceros, hoy me los como. Mentiras que solo le gusta es al parcero. Que cuando toma se vuelve sepulturero. ¿Saben por qué? Porque le encanta el agujero. Mentiras, ¿cómo están mis caleños? Hola hermosa, cuando quieras yo te enseño. Una cosa linda que abajo se trajo este antioqueño. Oiga, mire, vea. Sáqueme a trobar. No sean gonorreas. Gracias mujer divina. Y a todos los que gastan tiempo haciendo sus cartulinas. Guau, mira por allá. Nos dibujaron y yo parezco una nutria. Papá, la guama es un bobo del limbo. Y a Juli en la cintura le enredaron ese chimbo. Le enredaron ese chimbo, pero noto que quedó bonito el de las fotos. A usted, parcero, no está tan lindo el adjunto. ¿Por qué le hicieron los ojitos muy juntos? Hey, les tengo un chisme muy bonito. ¿Cómo les parece que aquí adopé un perrito? Lo llevaron al camerino sin dueño. Este antioqueño se llevó un perro caleño. ¿Cómo les parece que se cagó? Cuando dice el perrito, cuando adoptó el perrito la guamita. Claro, yo no sé si el que vimos antes no era el anterior a este. Puede ser. En mi cuadernito acá los tengo anotados. ¿Qué es todo esto de una semana o dos? Me parece que es más. Sí, no, sí, sí. Yo dije eso para que la gente no se vaya al video. Para que la gente no nos abandone. Pero en realidad el video del 22 de marzo. O sea, le estamos reaccionando a uno que todavía no salió. Claro. Es tan buena persona que acaba de adoptar un cachorro. Eso me parece muy fiel a la causa. Entonces un aplauso para él. Porque adoptó un perrito precioso. Eso es un acto muy generoso. Eso es de gente que ama. Pero creo que es el cachorro el que va a educar a la guama. Adopí un perrito muy sencillo. Un perrito amoroso que se le nota el brillo. Lo necesitaba un perro chiquillo. Pa' que hiciera compañía a mi perra que es loquita. Y ese perrito va a ser muy feliz. Ya me tocó mojadita la nariz. ¿Sabes por qué, mi parcero? Porque nadie sale más al parque. ¡Qué perro de bar entero! ¿Dónde está la gente de arriba? Como la de abajo. La quiero activa. Pura gente. Pura sabrosura. Que se siente el calor. De buena aventura. Y del valle. Ese es el detalle. Que no falle. Llegaron los perros que vienen de la calle. Toda la gente ganando el rally. Una bulla la hijueputa para Cali. Una bulla la hijueputa. Su ciudad. Qué energía tan bonita. Se siente la calidad y la felicidad. Y yo digo de verdad. Un aplauso al de las fotos que tiene. La calidad de los perros. Porque él es el director. Y al loquillo. Que aporta tanto humor. Y a la guama. Que les tiene tanto amor. Y una bulla para Cali. Que retumbe por favor. Guau, guau, guau. Dice guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Dice guau, guau. Me parecía que lo teníamos visto. Yo acá tengo notado que vimos el 42. Pero no sé si no habríamos visto alguno más. Pasa que se me mezcla. Eso por no verlo en orden. Eso por no verlo en orden. Pero ya sabíamos que había adoptado un perro. Eso te pasa por no verlo en orden. Pero sabíamos que había adoptado un perro. Si yo le mostrara este cuaderno. Yo se lo voy a mostrar. Porque yo sé que la gente que nos sigue a nosotros. Nos sigue hace tiempo. Y no le importa que yo corte. Miren lo que es esto. Chicos. Está jugando. Para yo encontrar un video acá. Estos son todos los videos que venimos haciendo. Para la batalla naval. Está jugando. Y sigue. Y sigue en las hojas. Sigue en las hojas. A él le gusta. 315. Está en proyectado. Él es diseñador multimedia. Pero le gusta escribir a mano. Acá está en proyectado. Le voy a mostrar ahí. Ah. El mes que viene. No, no sé si yo voy a ver. No, no sé si van a poner pausa. Ahí van a poner pausa y van a mirar. Sí. ¿Se habrá visto? ¿Se vio? ¿La vieron? ¿La vieron? Vamos a ver. No, 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 no. Yo quiero saber si esta noche en Cali hay, obvio, sí, fanáticos y fanáticas del cachorro de la manada que ahora tiene un hijo perruno. ¡La guama! ¡La J.P. Martínez. Ya adoptaron al perrito, ahora adoptan en la anaconda las seguidoras y seguidores de Julián Gavirio de la J.P. Y este humilde servidor que se llama Loquillo Flores, el único rey de reyes de la trova de Dabeiba. ¡Loquillo Flores! ¡Arriba! Neas, ustedes saben que una de nuestras mayores alegrías es poder ayudar a las fundaciones. Y hoy es una noche especial. Hoy es una noche muy especial, familia. Hoy es una noche muy especial porque entró la chica de esta fundación con dos preciosos animalitos al camerino. Y eso fue automático. La guama y ese perrito se miraron y de una dijo, adopto a este cachorrito precioso. Así que le damos la bienvenida. ¡Venga pa' acá! ¡Venga, le recibo! ¡Ejo con lo mío, ojo con lo mío, huevo! ¡Venga, con lo mío, huevo! ¡Venga, ahora debe estar más grandecito! ¡Venga, lo que es una cosita, mira! Señoras y señores, este precioso ser tiene un hogar increíble. Es el de la guama que adoptó a, desde hoy se llama Guamito. Guamito. Y tú también vente pa' acá, Índigo, precioso también. Mire, a Índigo, Índigo, quédese acá, pa' este lado, porque si haces pa' el otro lado, se dan cuenta que le faltó una pata para ella. Que ya se la fumó la guama. Ay, mira, eso parece un contramundo de pollo. Corazón, ¿cómo estás? Bienvenida. Hazte por acá. Vámonos así el chimbo de Julia. ¿Cómo te llaman, mi corazón? Me llamo Stephanie. Stephanie, ¿cómo se llama la fundación, mi corazón? Come dos colitas del distrito. Come dogs de perros en inglés, colitas del distrito. ¿Así aparecen en las redes sociales? Sí, así aparecimos. ¿Dónde operan ustedes? ¿Dónde funcionan? En el distrito. ¿En el distrito? ¿Dónde funcionan el distrito? En el distrito de Agua Blanca, en la ciudad de Cali. Aquí en la ciudad de Cali. ¿Cuáles son las redes sociales? Son las famosas preguntas que una vez que las preguntás decís, no tenía que haber preguntado eso. Aparecimos como de otros colitas del distrito en Facebook, Instagram y TikTok. ¿TikTok? Ya saben, chicos. ¿Qué es? Nueva red social de perros. ¿Quién es? ¿TikToks? 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 Tremendo. ¿Ustedes son unos hicoesputas? No, pa' el infierno. No, les digo. ¿El público se le va a hacer quedar mal a él? ¡Ole, chica! Y estos son unos guachos. Si algún día llegamos a ir a ver perros que yo yo y nos preguntan algo, tenemos que tener mucho cuidado con nuestro acento. No, por más que digamos lo que digamos, nos van a agarrar el punto. Porque nosotros acá podemos decir que no queremos dar papaya, pero el momento en el que nos ponemos nerviosos y lo tenemos que decir, vamos a sentir papaya. Y ahí se nos va a venir la cosa. ¿Cuál es el TikTok? Colitas del distrito. Colitas del distrito. Ey, vamos a adoptar a la cuenta de ellos. Índigo está tan bien y un montón de animalitos preciosos allí buscando hogar, démosle la oportunidad a la tenencia responsable. En este momento está saliendo el código QR para los que nos ven en YouTube de Neki. Neki nos ayuda, Estefanía, a ayudarlos a ustedes. Nosotros haremos nuestro donativo y con Neki la gente abre el app. Claro, Neki. Como un guayá, perdón. Neki, captamos los chuncanos. Y desde ahí, facilito desde su casa, puede apoyar. Si de pronto no le puede dar la oportunidad de un hogar a un animalito de estos, pues hay tantas cosas por hacer. Esterilizar, desparasitar, operar. Miren, con él quisieran hacer la posibilidad de una prótesis, Juli, para la patita. Entonces, tantas cosas que pueden hacer, por favor, los pueden seguir en redes sociales y apoyarlos cuando puedan, por favor. Ventajas de este código QR de Neki, abranlo desde la aplicación de Neki. Y la ventaja de esto es que cada peso que transfieran le llega directamente a la fundación. Ahí está. Entonces, repítenos las redes para que la gente los siga ahorita, por favor. Comedos, cualitas del distrito, en Facebook, Instagram y TikTok. Él lo dijo bien. Él lo dijo bien. No, gracias a ti, Estefanía. Recuerden que los pueden encontrar en Instagram, Facebook y... TikTok. Tic, tic, tic. Para, 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 ¿por qué le estabas diciendo así una especie de bullying a la distancia de la chica? No, no estoy con ningún buen y me río del guacho que le hacen... Decí Netflix. Netflix. Ah, porque hay gente que dice Netflix. Netflix. Mi mamá, mi mamá. Ey, autación perri. Autación perri. Felicitaciones, huevo. Sí, sí, soy muy contento. Soy un padre soltero. Estoy buscando madre a mi guamito. Bueno, hay varias opciones. Pero me tiene que amamantar esa mima. Hay un grupito de jugosas que... Me imagino uno pasando por la casa del agua, me da ese perrito todos los días asomado por la ventana así, uno ahí mirando el paisaje y es el perrito de que hijueputa marihuana. Guau, guau. Está el perro cantando. Parce, la gente es muy linda aquí. Yo estoy cotizadísimo. Vea, yo el feito del parche. Estoy más cotizado en Cali, huevón. En el hotel, en el hotel donde me estoy hospedando, ya me han dejado dos cartitas y regalitos y todo. Aprendan, aprendan. Me dejaron... Una muchacha me dejó... Una de la luz y otra del agua. Que pague el barrio. Parce, y la más curiosa fue esta. Me la entregaron hoy en el hotel. Ay, no, galerdo, güey. Ay, no. Es una lista de útiles escolares. Pudiendo, dejó un sobre con la plata y ya. ¿Vas a leer? Sí. Nuestros fans merecen un espacio. Estoy real, estoy real. Ustedes saben que no lo estoy mintiendo. Dice. Hola. Porque ahora sí. Le pongámosle cualquier acento por ponerle cualquier acento. Hola, me llamo Natalia. ¿Cómo estás, chamo? ¿Cómo estás, chamo? ¿Cómo estás, chamo? No, pero supongá. ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe? Las probabilidades son altas, ¿cierto? Lo encontré y me vendía en Platea Centro, en la fila número 4. Ya se volvió Calen, ya estaba en esa. En Platea Centro, la fila número 4. ¿La Tea Centro es esta? Sí. ¿Fila número 4? Un, dos, tres, cuatro. Cuatro. O sea, esta gente que está aquí en la mitad son los que compraron bien. ¿Cuál es esa? ¿Ustedes qué es? La Tea Centro, fila número 4. ¿Fila número 4? Y seguro. Oh my God. Si llenan así. Oh my God. Si vos me decís que vemos capítulo que está a media, vos decís, bueno, pero si llenan. ¿Cómo se dice? La cosa hace la posibilidad, hace al que te revente. Todavía está la fila número 4. ¿Pero cómo iba a ser una fila 4 en la 1? Vense. Uno, dos, tres, cuatro. Arrancan la 4, arrancan la 4. ¿Pero eso es un teatro pascuso o qué? Es que todos ustedes están en 4 en este momento. Bueno, el caso es que ustedes están sentados donde uno pone maricona. Vos cagate de la risa, pero ¿sabés? A mí lo que me costó, o sea, hasta que me di cuenta, viste, que por ejemplo, cuando vas a algún lugar y es en el piso 1, las habitaciones son 101, 102, 102, y en el piso 2, 201. Yo pensaba que había 200 habitaciones, 300 habitaciones. Lo quiero. Lo quiero. Es que me da rabia. No, pero no te raves con la gente de cita, weón. Los amo, los amo. Volví a empiezo. Hola chavo. No, de vuelta. No, de vuelta. No, de vuelta. No, de vuelta. En la fila número 4, chavo. En fin. Le consigné la plata y apenas lo hice me bloqueó. Póngale acento para suya mejor. Apenas consigue la plata me bloqueó. Claro, no se los pillo porque uno es espía. Me bloqueó de todo lado. Hasta del ticto. Hasta del ticto. Lloré como nunca porque muy pocas cosas en la vida me emocionan tanto como ustedes. Y ustedes son unas de ellas. Toda huevada. ¿Estamos de acuerdo? Volví a buscar y ya me mandaron boleta y todo bien hasta noche que viaje de donde vivo hasta acá. Que igual no es muy lejos pero se gasta platica. Y cuando fui a pasar la entrada me dijeron que esa entrada no era de ellos. Entonces otra vez me robaron. No, pero... No puede ser. No puede ser. Adopten a esa cuevada también, por favor. Por eso. Oiga, bien acuevada. Me da hasta rabia. Por eso. Qué estúpida. No, no, no. Que coma mierda también. A ver si al final logro entrar. No. Me quedé un rato ahí pensando. Por enchimbada. Me quedé un rato ahí pensando porque si soy caleña es caleña. Ah, mirá. Lo está haciendo quedar muy mal esa caleña. Porque jijoy, jijoy. Porque jijoy caleña. Pero acá no vivo y no sabía qué hacer. No viven las nubes esas huevadas. En Cali no viven. Marica, y en eso ustedes salieron y no... Ay, me muero. Ojalá. Lloré como nunca allá afuera mientras ustedes hacían su show. Ja, ja, ja. Se volvió a reír. Ella está feliz de la tuya que le pegaron. Ja, ja, ja. Claro, por ahí era otro show, viste. En mi tercer show se hacían un show. Por ahí era doble show, yo qué sé. Por ahí está en este show. No sé, hay que ver. Es estúpido todo lo que viste. No, estúpida. Pero la emoción no me deja pensar. O compró dos veces más. Mal. Y ahí, pues ya que más ha cogido yo. Y ya no tenía entrada. Que boba. Los amo, parque. En serio, ay, hermosa, tan bonita. Estúpida. Los amo y si no... En serio, me han salvado la vida con sus capítulos. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ya se sigue riendo. No, es mamá yo. O sea, ella está escribiendo eso. Hay unas goteras y unas lágrimas. Ja, ja. Pero de río. Eso es de ver babas. ¿Qué botas ha sido? Ja, 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 ja. Joaquín no le pidió entrada para este show. Le hubiese pedido entrada para este show. Igual nunca... Y si él recién ha hecho la carta. Y mira si le mandeaba entrada para este show. Mira si al final tú dentro, estoy acá en la fila. Claro. No, no, no. No estoy de acuerdo con qué JP se refiere hacia ella, pero sí estoy de acuerdo en que aclaremos que cuando ya acá... Nuestro único lugar autorizado para comprar boletas es nuestra sequía. Pero mire tan linda lo que dice. En serio, me han salvado la vida con sus capítulos. Ja, ja, ja. Desde el número uno lo sigo siempre. Yo iba en Buga. Buga es como el pasto del Valle del Cauca. ¿Qué es eso? El número uno lo sigo siempre. Yo iba en Buga y ojalá pudiéramos vernos pronto. Espero tener la oportunidad de verlos en su próximo evento. Hemos visto videos de Buga, che. Yo tapeteamos. Conocemos. Ay, para que me perdí por hablar. No pudiéramos vernos pronto. Espero tener la oportunidad de verlos en su próximo evento. J.P. te amo. J.P. te amo, huevón. Ja, ja, y a todos. Pero es que él es un papacito como él había sido. Mira, mira. Y él tratando la madre. Pero a ella seguro que le gustaba que él la trate así ahí. Entonces, voy. Los amo. Que les vaya muy bien. Y volvería a gastar mil veces más plata por intentar verlos. Ja, ja, ja. Y no. Dejar de comprar a los truchos, por Dios. Pero yo en este momento no tengo más. Les dejaré mi numerito por si algún día me quieren hacer llegar un saludito. En serio, los amo, huevón. Y dejó el numerito. Y una sobrina le está dando posada. Pone en la posdata. Yo con el numerito corrí y le dije a nuestra directora de producción que me contactara a esta preciosa dama. Porque no iba a permitir que una dama a la que la tumbaron miserablemente se quedara sin vernos. Entonces, ella está aquí esta noche. ¡Esa! No me mueran. Lo que yo le dije es que la trajeran y dice que la trajeran. Un aplauso para esta hermosa. ¡Chumba! Que nos representa también hermosa. ¿Pero? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Henker, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ay, allí está. Vela, 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 vela. No le buscala. ¿Dónde está? Yo hice que la entraran porque yo no iba a permitir que dejara a una persona así. Loki, o sea que el mensaje es que si alguien lo tumban... A mí sale. El mensaje es que si alguien lo tumban... ¡A mí me muere, me muere! Uy, seguro que después de este capítulo empiezan a aparecer un montón de tumbados y tumbadas de mentiras. No, bueno, ya está, no van a ser. Bueno, te escribe y tú lo entras al teatro. No, no, esto no lo juegan de costumbre, lo hago hoy porque es la primera vez que me parece genuino. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso le puede pasar a cualquiera. Hermosa, bienvenida. ¿Cómo te llamas? Natalia. Natalia, hermosa, te amo. Natalia, ¿te sigues pareciendo un papacito o Juanpa? Pues... Natalia, ¿quién es más papacito ya? Loki, ya. Ya, que aparte de... Pero, bueno, ve, me dice a huevada... No, mentira, amor, no. ...el que estuvo tocando guitarra, desconectado. Ahí nos perdimos, ahí nos perdimos una por no ver los del capítulo uno. Muy bien. Natalia, ¿qué tan cierto es que la página donde compraste la boleta era a huevos.com? Algo así. ¡Ey, respeta a Natalia Gonorrea! Dos veces, en la misma. Natalia, te voy a registrar en esa página y ya está registrada a huevos. Natalia, ¿te imaginaste que después de dejar una cartica iba a haber una esperanza de que pudieras entrar a este show o no? No, no te lo imaginas. ¿Cuándo te vas para UGA? ¿Mañana? Ajá, pero todavía no he conseguido dónde quedarme. ¡Ay, no! 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 Como te digo, no iba a permitir que cualquier tumbador miserable por ahí te frustrara la posibilidad de vernos. Y aquí estás, mi amor, así que disfrútalo. ¡Bienvenida! Como todos los que están aquí. ¡Parse! ¡Qué chimba, Cali! ¡Qué chimba, qué chimba! Vamos a escuchar los audios que nos envían ustedes, nuestra manada de cómo reconocer a un crío. No, no, no. Yo me quedé pensando, siempre compren las páginas, que para algo están las páginas. Sí. Las páginas oficiales. En Facebook, esas cosas. No. Acá han estafado un montón de gente con las páginas. O por ahí van a las puertas los lugares. El Miguel y todo eso. Terrible. A mis perritos. Pues una cría ya se reconoce, porque cuando tiene calor le suda el bozo. ¿Cuando tiene calor le suda el bozo? ¿Le suda el bozo? Sí. A mí me suda el culo. También cuenta. Es que usted tiene bozo en el culo. Sí, sí. Mor, esa sudadita de bozo. Eso es muy criollo. Una gomelita no le suda el bozo, güey. Sí. Es muy criollito. Té, 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 té. Pila, 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 pila. Oye. Té, 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 té. Y detrás va... Paris le suda al bocito o a las damitas ahí hermosas ellas, cuatro goteras de sur en la referenced. como que le salen por los poritos y salen así como como de un sauna como haciendo palimpeales ese sudorcito y cuando uno no les ha visto el sudorcito y que está bailando y besito y lleve su beso salado hijo de puta eso sabe a botón de body ¿se es capaz de besar unos labios sudados? depende de la posición depende del contexto si salud manada un criollo se reconoce porque cuando llega al semáforo no mira a los ojos al limpiavidrios y que para no darle moneda al niño claro es que uno siente que si lo mira a los ojos ya le debe una moneda y por cada mirada a los ojos es una moneda cada mirada son mil pesos para que tengan ahí ya la ustedes están los que tienen carritos saben el carro llega a limpiavidrios y se queda gonorrea allá y esa gonorrea a jugar con usted y a ver quién dura más gonorrea o sea ahí hay huevo y a veces dan la vuelta y se paran junto a la ventanita marica y usted ahí que cambia el tema oro usted cuando me va a romper con una piedra el video no ganó eso en esta casa somos católicos que nervios parce Cali Cali Pachanguero que chinga estar aquí emocionante siempre es una delicia estar con ustedes la alegría de ustedes contagia se nota lo notan ahorita más o menos así por un ladito por el lado del teatro y estaban todos afuera alegres contagian desde que están haciendo la afina que no estaba tan alegre afuera pidiendo plata en una coquita voy pa' boca mira ahora me voy pa' boca que pesar huevo que pepama parce ustedes de donde sacan tanta alegría marica todos bailarines son muy guanzarines son en esa fila y todos ay que monorras una salsa huevo en la ciudad de la salsa y la de Freddy Rincón la salsa choque que también es una chinga afuera me voy creí entenderlo me les voy pa' boca creí entenderlo pero creo que no lo entendí así que si nos ayudan ahí en los comentarios el que se chocó el que se chocó ah ya lo entendí si no se fue al carajo no rean allá tengo donde dormí no saben con qué me confundí con el Tino Esprilla que suelen decirlo mucho y ya sabemos por qué razones y como que no lo es pero claro me confundí de futbolista no creo y entonces les digo yo a los muchachos les digo yo a los muchachos de esta semana y yo parce vamos pa' Cali deberíamos después del show salir a tomarnos alguito y en algún rotico por ahí donde se baile salsa pa' changuear un ratico pero dijimos parce que pereza no ir a bailar allá salsa esas monorras bailan todos bailan muy bien salsa vea ese man viene bailando vea ahí está ahí 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 tírate un paso tírate un paso tírate un paso no marica que cae siete viene de buga a pie ese es el señor caído caído en una moto Marcero, bienvenido. Marcero, bienvenido. No, yo lo vi que asomó por allá y por acá cogió. Mentira, sorcero, hagas. Ey, la de Uga, que siempre hay alguien peor que uno. Uy, no, qué gonorreas. Pero más gonorreas los que le estaban quitando la silla a un cojo mío. Ustedes sanaban, ¿verdad? No tiene perdón de Dios. Tira, no, parcero, sigan. Oiga, ahí está bien adentro, ma. Está bien. Compró la silla mágico, ma. No lo hagamos reír mucho, que le duele. Qué cruel. Que había gente, o sea, vio que no estaban los primeros y se sentaban los primeros. Eran los segundos, pero se sentaban los primeros. ¿Qué les hacía de sentarte a los primeros si sos el segundo y no tenés nadie adelante? Vives a criolla, le llamamos a matar. No, sí, si no tenés nadie adelante todavía. No, 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 ya, 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 déjelo ahí, déjelo ahí. Lo dejaron con la palabra en la boca. Se programa en un segundo, digamos, vea, y vamos así. No. Bueno, hablando de tirar paso. ¿Qué me gustas para bailar, huevón? Y yo, parce, ¿sabes qué? Veámonos un tutorialcito de YouTube. Según la de la fundación de YouTube. ¡Búscalo en ti, no! Vale, vámonos un tutorial, huevón, vámonos un videíto, marica, que hay videos que le enseñan a uno, dos, tres pasitos, marica, para tirar. Y si me entiendes, para quedar bien. ¿Cómo? Aprenda, gonorrea. Para quedar bien, tres pasitos, gonorrea. La vida es tan hijueputa. Es que miren las cosas que nos pasan, gonorrea. Miren las cosas que nos pasan. O sea, el destino es el libretista, madre, huevón, puta, del mundo. Atentamente, el parce. Ay, ya. Parce, pusimos un video en YouTube, es que tutorial de salsa, y pueden creer que lo primero que nos sale, Nea, es un video de una parejita, de un man que le falta una pierna gonorrea. Y baila con muletas. Con muleta, parce, pero sin una pierna, marica. ¿Lo han visto de casualidad? Deberíamos poner el video, Julio, pongamos el video, marica. Está de muy malita calidad, pero ese video... No, y el bailarín también está de muy malita calidad, pero ahí está. ¿Qué hijo de puta mocho para tirar paso? Se le falta una pierna y en la boleta y todo un rato. ¿Qué hijo de puta? El primer comentario es de Alíga Álvaris, que gracias por el tutorial, muy útil. Estos todos sorprendidos y yo hice un análisis. ¿Qué análisis? Gran parte de la dificultad de bailar bien es coordinar las dos piernas. Este man con una pierna lo quisiera le salía bien. Ahora imagina, Julio, que tiene que coordinar tres. ¿Con ese? Julio puede bailar de ese ballet que las bailanías de ballet llegan así y como que el bailarín las levanta y quedan así suspendidas, pero en el chimbo así. Todos bailan mucha salsa, todos bailan mucha salsa. Hay alguien que no baile acá, que diga. Yo y Cali no. Que no sepa bailar, que definitivamente no es lo suyo. ¿Usted no sabe? Sí. ¿Y tú eres la guía de él? ¿Y eso es que...? ¿Y tu madre? Bueno, amor, usted sabe que si no sabe bailar no sabe culiar. Usted está pegada y de nada. Discrepo y analice algo lo que ya está en primera vila, güey. ¿Y qué? Mire la que dice bailar, ¿dónde está? La que sí sabe bailar va camino a boga. Parcero, ¿usted cómo se llama? Alejandro. Alejandro, ¿cómo es la vida de una persona que no sabe bailar en una ciudad tan bailarina? ¿Qué haces cuando todo el mundo se pone a bailar en una fiesta, Cucho? Sopla. Prácticamente. Entonces, invita a Gonorrea. Ay, Gonorrea. Parcero, ¿y has tenido, digamos, o antes de tu hermosa novia tuviste como citas que se dañaran porque no sabías bailar? Usted podría decir que sí. Sí, sí, sí. Una mamita que te dijo, ¿usted qué sabe que me va a bailar, pues? Sí, y uno queda como... Pala. ¿Qué me estás pidiendo? Pasa más penas. Pregunta, ¿intentas bailar en una fiesta como por hacerlo o definitivamente Gonorrea es que no coordinar? No es que no coordinas por ningún lado. Pasa que yo creo que cada vez es peor. Yo, por ejemplo, no sé bailar y cada vez siento que sé bailar menos. Porque te haría un montón a aprender algo. Si empezás a practicar, empezás a practicar, empezás a practicar, algo tenés que hablar. Pero tengo que ir al psicólogo antes a sacar un ejercicio. Esa cosa innata, pero algo tenés. No sé, pero cada vez cuesta más. Se está perdiendo de algo muy bonito, weón. Mira, yo como bailar improvvisional, weón, te digo que... Bailar reggaetón y que se te endurezca el plátano, weón. Eso es hermoso. ¿Usted ha sentido un plátano, bro, bailando reggaetón? No, weón. No, no, no. Estoy analizando en serio esto. Es que una cosa no sabe bailar en Bogotá. Es que esta ciudad es muy bailarina, weón. Lo que es la costa y Cali, weón. Parce, vea, Juli tampoco es que sea muy danzarín. Es verdad. Y hemos salido adelante con eso. Juli se come unos fríjoles y empieza a tirárselos prohibidos. No, pero Juli sí baila. Juli, ¿qué? ¿Usted cómo se siente para avanzar, Juli? No, yo sé lo básico. ¿Qué es lo básico? Invitar a los parceros a traquitos. Y poner para la vaca. No, a mí sí me gusta bailar. Qué baila, qué baila, qué baila, qué baila. Yo sí bailo, yo sí bailo. Parce, lo que ya, pero para que sepan, lo que ustedes saben, lo que baila dan su reggaetón, salsa, merengue, salsa, choque, todo. La guamita se baila su salsita, baila merenguito. Yo bailo merengue, bailo merenguito, merengón. Merengazos. Es lo que vos nos podrías enseñar, algunos pasitos básicos de algunos géneros. Vea, yo les voy a dar la clave. Usted baila todos los géneros, femenino, masculino, no le importa. Muy versátil. Parce, la clave, yo descubrí que la clave estaba en aprenderse un pasito por género de baile. Usted aprendase bien un pasito y usted ya con eso se viene en fiestas, cuchito, trama donde sea, y obviamente... No puedo mover las piernas. Escuchá. Ni un pasito puedo hacer. Escuché lo que hice. Eso nunca lo escuché. Un pasito básico por género de baile. Bueno, yo en la música hago eso muchas veces. Yo no me sé todos los estilos, pero me sé el básico de cada uno. A ver, vamos a ver. Pero en la música, el baile, no, no. No, Dani, no vas a poder conmigo. Intentemos. No vas a poder. Yo no voy a poder. Yo uso esa técnica con lo que me voy a un bar de salsa y yo sé que... Y sin pasito, güey, tic. Y se sentó. Y chayo listo. Yo estoy imitando al parceiro. Y... no va a esperar al final del chocón y nos va a tocar y nos no por eso se aprende unos pasitos claves de cada baile por él la otra no aprendimos uno de salsa así como es que el de salsa que es pille esto píllelo para que haga que es rebre uno se aprende un truquito y ya con el tramo es julier cuando está hablando con una dama y la dama está sentada en la esquina y pilla que los parceritos tiraron los pasitos y dicen ay qué rico no piensas que con eso voy a tanto y sentimiento lo hizo Lo hizo ¿Vos lo viste hacerlo? Porque mientras ellos estaban haciéndolo Él lo hizo Estoy seguro que lo hizo Los que no bailamos si me miramos al que no baila ¿Otra vez? Soy yo Soy yo No, 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 eso no tiene sentido Juli, lo que he culiado yo con eso Lo que hemos culiado nosotros dos Pero en Cali no Usted se aprende un maldito de cada género Escucha usted ya del otro lado No más, no necesita más No necesita más Pero venga Es que quiero entender un paso Un paso es todo eso que usted hizo ahí Es que eso ya es bailar, güey No, no, no Es como Es como pillarse el flowcito de cada género Ajá Por ejemplo Yo le puedo ir diciendo género si usted lo hace El tango se hace tango Ya, la hicimos La que acabamos de decir Ah, yo la saco, ya le hice Eh, bachata La bachata La bachata es tirarse un pedito en una esquina Ya, no, no Rikim, tam, tum, tigri Tim, tam, tum, lleve Tengo a choque La bachata es chimba ¿A quién le gusta la bachata acá? A mí no En Cali se baila bachata Sabroso Solo suena lindo en voces femeninas, güey Como Romeo Santos Romeo es una damita Uno no puede tener la talla de ese manie Y ese físico Y tener esa voz, güey Uno no puede O sea, debe ser que tiene mero chimbo Y le jala las cuerdas vocales Mira, mira lo que voy a decir Porque nosotros vimos el video de Pacho Sin Fortuna Que no entendíamos ¿Por qué hablabas con la voz así, Pacho Sin Fortuna? Y era porque le apretaban las huevas del pantalón Por ahí Romeo Santos tiene lo mismo que Pachito ¿Qué es el samba? ¿El samba de qué? ¿De el río? ¿Chupecu? Bueno, más o menos Es un muy breve, peón Yo quiero aprender ese ¿Más o menos? ¿Chupecu? No ¿Qué cosa? No, no, no No, no, no Esto es un tiranosaurio reto Cuando yo pongo el chupacío de las personas ¿Sabes? No, pues que para hacer eso hay que ser cacorro, weón Hay que tener un equilibrio No, no La samba tiene que tener un equilibrio corporal especial, weón Tiene primero que tener unas tetas grandes Y un pipi responsable Muchas gracias en Brasil Esas garotas de Brasil que no son garotas y no garabatos, weón Hay un pasito, por ejemplo Usted quiere tramar con la... ¿Cómo se llama? ¿Champeta? Que es la de la cosa Tírese este así El gato volado No se salga de ahí No se salga de ahí Siempre eso Siempre eso El gato volado Ah no, esa es la la samba Fíjese El gato embolado Qué estúpido Ahora si usted puede bailar lo que sea Pero si las cojitos, todos los tengo No se salga de ahí No se salga de ahí No hay nada Puso un huevo en el huevo La guaracha Les enseñó hablar guaracha en tres sencillos pases La guaracha es muy baila, weón En Cali suena la guaracha como en Medellín Claro, claro Sí, solo chancleteo Déjame sentir Qué gonorra Hijas gonorras que van a las fiestas de guaracha Qué gonorra Y yo en Dami Nisigui Oíste pregunta, pregunta seria, pero seria Ustedes tienen la capacidad de ir a una clase como dirigida de aeróbicos Y está un man por allá en Trucita Claro Y empezaron unos pases y ustedes vieron Como Zumba Y lo siguen y conen Incluso Loki es el man de Trucita Marica, yo un día en serio fui al estadio Y es que Yo agarraba aeróbicos y le pega con una muleta al día al lado Está pidiendo Paso de Guga Paso de Guga Un día fui al estadio a hacer ejercicio Y unos aeróbicos, no sé qué Y yo me voy a pegar a eso Y empiezo yo Pa' todo el lado Mariquillo y el agua, yo tengo que poder Cogí el pasito, lo entendí y empecé a hacerlo Cuando ya lo tenía, miro, solo Pero es que es porque se empezó a tirar los prohibidos Ustedes cuando hacen el amor con música Ustedes hacen el amor con el ritmo de la música Una aventura Es más bonita Yo me he puesto con qué música culiana Los cristianos, weén Al taller del maestro Mi salvador Entra en mí Lléname De ti Llega hasta el fondo Eso sí que les juega Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya 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 Del grano y el retorno Se llaman las fiestas Del grano y el retorno Pabuga Y desde que el profesor empezó Que queremos conformar un grupo infantil de danzas Que es muy fácil Entonces para que por favor Nos pongamos todas las fiestas Desde que estaba haciendo así Yo ya estaba Yo ya lo normal Se le activó Entregado a la danza Me acuerdo que era un baile de esos folclóricos Que era más o menos como Era como Ay, tan lindo es farce El profesor me dijo que tenía que ser sin camisa Y descalzo Como el profe de la guama Con una pañoleta roja Y un pantalón blanco Y más bonito Y las cañeras como Emiliano tiene fiebre Con que lo van a curar Emiliano tiene fiebre Con que lo van a curar Emiliano Y se iba acelerando a esa mierda Emiliano tiene fiebre Y eso era todo Y había una parte donde yo me decía Y entonces ahí Cuando Emiliano está muy enfermo por la fiebre Vos eras Emiliano Yo era Emiliano Me gané el casting de protagonista con oreja Yo era Emiliano un huevo Yo ando lo todo El mejor Emiliano del mundo Con que lo van a curar Yo todavía era una parte Que me tenía que tirar al piso Claro, yo todo el entrenamiento Todo el ensayo lo hice En el piso del salón Bien fresquito, man El piso del salón de mi colegio Bien frío, man Yo voy y me lo con Emiliano con oreja Ya, ya, te puedes levantar Ya, 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 ya Emiliano tiene fiebre Emiliano tiene fiebre Con que lo van a curar Con oreja Yo parecía una cucaracha envenenada Y huevo Esto es lo mío Con oreja Y había una parte donde decía Entonces Emiliano Y es que se sentía mejor Y que se paraba Emiliano está mejor Díganos pa' dónde va Y él decía A bailar A bailar Es una chiva de rutina Tan raro En mi colegio Es que nos ponían a estudiar Y con la guerrilla subía a 45 grados centígrados Loquillito descalzo Ay, coño, rey Ay, coño, rey El fuego es lava Literal El fuego es lava El fuego es lava Yo desde que soy padre Soltero Cambió Hace media hora Cambió Cambió No sé si para mí o para mí Pero cambió Yo vea Y el profe Yo ve Muy bien Entrenando Muy bien Entrenando Ay, me va a poner las cotisitas Ay, me va a poner las cotisitas Bueno, ponga pelas cotisitas Pero las camisas Las cotisas son las alpargatas Las alpargatas de danzas Pero la camisa no Las alpargatas texanas Que tenía Escuchar De cuero de carrera ¿Te acordas? Ay, loquillito Ay, no Emilia no tiene fiebre Emilia no tiene fiebre Con que lo van a curar Con que lo van a curar Conorres Que cuando caigo yo A ese piso, huevo ¿Se ha costo? Cinco, obvio Y la parte de la No podía salirse del guión Tenía fiebre No podía salirse del guión Tenía fiebre Pero ya te has dado cuenta Que él estaba hirviendo, huevo Yo soy un profesional Claro Se opinó Loquillo era albino Y de ahí quedó así Era blanco, huevo Y él provee Que hijueputa te la entrega Y ese otro malparito Emiliano tiene Y eres cojero Me paro con Ay, hijueputa La suelda pelada Conorrato Ampollada, huevo Y todo ese parque Miran ¿Eh? Que hijueputa Pa' bailar Me acuerdo del corito Emiliano Emiliano Pandeva Pa' la casa Echame Y ahora Conorrea A veces pasan esas cosas Yo tengo una historia Que me pasó Nosotros una vez hicimos La fotonovela No sé si te lo conté En algún video acá En un video Que hicimos la fotonovela Y a un compañero mío Casi le prende fuego A la espalda Porque el padre Fue con Con que lo sé No sé con qué Para prender fuego ¿No te lo conté? No lo conté ¿Eh? No lo conté Tenemos que hacer La fotonovela La fotonovela Ah, no De la fotonovela Conté cuando me tiraron El talco en el ojo Bueno En otra de esas fotonovelas Anterior O la misma El talco en el ojo Que me había metido Talco mentolado En el ojo Y me quedé con el ojo así En esa misma Que estábamos haciendo Me acuerdo Si Troya O no sé qué Y había que hacer No sé Aquiles salía Con fuego atrás No sé que se prendía fuego Y el padre Del compañero mío Que hacía Por él es de Aquiles No me acuerdo ya Le tiró kerosene Para que cuando prenda fuego Haya fuego de verdad ¿Los profesores ¿Por qué no vieron eso? No, no Eso lo hacíamos En la casa de uno Nosotros teníamos Que sacar la foto Y después hacer la fotonovela Con la foto Entonces había una foto Donde él tenía que salir así Y fuego atrás Y se quemó toda la espalda Porque estaba en cuero Obviamente Aquí estaba en cuero En la casa de Facundo El propio padre Casi prende fuego al hijo Ay no, no Me muero Así que esas cosas Pasan cuando uno es chico Es un peligro ser chico A veces dicen No, cuando sos grande No Es un peligro ser chico Y ser padre Bailándome Muy Muy ¿Qué me pasó? ¿Qué? ¿Qué? Oiga, seis huevos Bailando mentalmente Bailando mentalmente ¿Se ha sentado bailando? Eso es verdad también No quiero cortar mucho Después decís que cortamos Pero el video original Está en la descripción Yo bailo mentalmente Muchas veces Yo cuando veo una pareja Bailando tango Yo miro y digo Me quedó el agua ahí ¿No viste? En mi novia Poli Cuando Ben Stiller Baila Baila salsa Yo bailé salsa Con Ben Stiller Mentalmente Igual Igual que Ben Stiller Veras vuelta Marica Fíjese pues Fíjese pues Yo tenía 16 añitos Y mi novia A cumplir 15 Imagina ese ratico Entonces llega un amigo Yo tenía un amiguito Más grandecito Todos Tenía 7 años Y ahí está El parcero Esteban Que era como el mayor Y el sabio Me decía ¿Cómo se llamaba? La novia No, hay muchachos Esteban Esteban, anote que tengo Estoy tan inmaduro ¿Qué me pasa, huevo? Me hicieron salir A dos bailarinas Folclóricas Que rabia uno estar En un show de humor Es que le popo huevo ¿Qué joder? Emilia no tiene ¿Quiere? Le dio ganas de cagar Son unos hijos de ruta No podés hacer nada No, no No te podés levantar No te podés mover No podés No te podés levantar No podés hacer nada No podés llevar sombrero No podés nada No podés No, no Por Dios es tremendo Ay, huevo Real Vamos a cagándole La vida Cuando ella se entra Yo voy a decir Lechuga Y todos fingen Que venimos de una historia La higueputa Y que rematamos En un chiste Y nos cagamos Y la clave es lechuga Cuando diga lechuga Usted ve Y se tiran La mejor historia de la vida Juli no había hecho Una historia Y esas dos piruitas Que danzanas Porque que Los que estén al lado La familia ¿Cómo qué? Finjan que Que hijo de puta El sol Que hijo de puta El sol ¿Qué es eso? Listo Siga hoy Listo Marica Ey, pero Manela Anciedad No, eso Uri Actúen Relajen el bollo Ustedes saben Cuando la veamos Bajar Todos contra la Ahí Pues contra la Ahí Y Lechuga La panada Lechuga Pero Pero Estallan Pues Si alguien Por acá Le puede tirar Ahí al piso Cuchito Tira la muleta Para yo Ay, qué bueno Marica ¿Qué le estaba Contando? La juega Que había Un peladito Más grande Que usted Y nosotros Sorprendidos Con la noticia No, nada Entonces este man Le digo yo Uy, que no Digo nombre Mi novia No, para qué Ah, que ya Va a cumplir Los 15 Y le van a hacer Una fiesta Pues como La cara Pues Fiesta de 15 Y yo Eso que No, parce Prepárese Porque hay un tema Ahí con el vals Entonces usted Tiene que aprender A bailar vals El vals De los 15 ¿Vos bailaste Los 15 Los cumpleas de los 15 Eso sí Tenías que ver De bailar Pues alejada En la foto Te veían Todos los compañeros En la foto Dani ¿No? ¿Levantaste los 15 Para bailar? No, no No fui a mucho Cumpleaños de 15 No No había mucho Cumpleaños de 15 Me hacen sentir Muy ñero Acá En estas cosas Que me hacen Estas preguntas Pero no Habré ido A dos Tres cumpleaños de 15 Ponele Y encima eran así Como en la casa Nunca fui a un salón La que dañera Era en tus compañeros Nunca fui a un salón No Y bueno Encima en Argentina En el año de 15 Es una cosa sagrada Y bueno Pero el que no tiene No tiene No, ya sé Ya sé Pero en la casa También puedes bailar el vals Sí Yo me acuerdo Que eso Bueno Pero no No me levanté Para ir a bailar el vals Ah bueno No te levantaste Y nunca tuve Ningún pariente Ninguna prima Ni sobrina Ni nada Nadie Nadie que cumpla 15 Y yo sea Ahí uno De los que estén En el listado Para ir a bailar el vals Pará porque va a venir El cumpleaños de Elena Y vas a tener que bailar El vals El cumpleaños de Elena Sí, bueno Pero para dentro de 10 años Por ahí sí Ya me decí Sí Yo creo que sí Empieza a platicar Empieza a platicar mañana Me parece Me parece normal Poder festejar Elenita el cumpleaños ¿Helenita el cumpleaños o Disney? No Gerardo Me parece que está un poquito De modé Elena el cumpleaños Me parece que vamos a tener Que ir a A Buenos Aires No Pobrecita Qué feo El viaje o el cumpleaños Qué feo Buenos Aires no Te voy a decir Cumpleaños de 15 Vamos a tener que ir No, no Pero la verdad es que no Nunca pasé por nada Y yo en mi cumpleaños de 15 Tuve que bailar con todos mis compañeros Con todos mis familiares Con todos los amigos Todos pisándome el vestido Pero vos ahí Vos sí o sí tenías que hacerlo El tema es cuando vos Estás ahí Te dicen No, hay que ir a Andá, andá a bailar No, no Claro, claro Es más complicado Estoy medio ebrio en este momento No podría Mirele, le dije Lechuga ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El que no vio esa historia No vino Y eso no Un aplauso Para esa historia La nombro La mejor historia De perros criollos Hasta el momento Pero nunca habían estado así Nunca habían estado así Así con el público Me parece La nombro La mejor historia De perros criollos Hasta el momento Y saben que es lo mejor Lechuga Mira, mira El otro Le recriminaba No, no Qué hijueputa historia No, no Se lo tiró El chico En serio No, no Eso por el culo No, no Toma la pierna Escuchalo Ay, Dios No puedo respirar Ay, no Basta de tanta comedia No vamos a superar Gracias, gracias Oh, le habrán dicho No le habrán dicho nada Con quien le gustaría bailar una canción Con quien le gustaría bailar una canción Y eso fue lo que contestaron Va a cantar todos Todos Esto es lo que ladra a la gente Ladra a la gente Esto es lo que ladra a la gente Ladra a la gente Arroba KKaren23 Con Álvaro Uribe Vélez El presidente que estaba El famoso Álvaro No sé cuánto Que lo nombran siempre Con Uribe yo no quiero bailar ni una sola vez Porque tiene dos pies izquierdos Y dos botas al revés Con Uribe yo no bailo Aunque sea muy simpático Dos pasos a la ultraderecha Y te aprieta el centro democrático Esto es lo que ladra a la gente Ladra a la gente Esto es lo que ladra a la gente Ladra a la gente Arroba Anita Tellez-14 Con Karol G Esto suena a ser en el reposo Rico bailar con Karol G Esto suena a ser en el reposo Mi cama suena Bailar salsa con ella A mí no me cuadra Con esa cabeza Pa' darle las vueltas Toca correr dos cuadras Esto es lo que ladra a la gente Ladra a la gente Esto es lo que ladra a la gente Ladra a la gente Arroba Jorge444 Con Daniela Álvarez No quiero bailar con Daniela No me parece oportuno Porque yo tengo dos pies izquierdos Y ella no tiene ni miedo Ah, sí, la que nombran siempre Para bailar con Daniela Que es una mujer tan bella Que mejor baile ese parcerito Que está más medio que ella Esto es lo que ladra a la gente Ladra a la gente Esto es lo que ladra a la gente Ladra a la gente Arroba Javier Ber 89 Con Silvestre Dangón Con Silvestre Dangón Javier Yo no entiendo Porque quiere que le restriegue El acordeón Con el parcerito De Dua Lipa El que se hizo La Dua Lipo Según se hace Pero yo creo Que Silvestre También se sabe Tirar los pases Digo los pasos Esto es lo que ladra a la gente Ladra a la gente Un pase doble Esto es lo que ladra a la gente Ladra a la gente Ustedes Esto es lo que ladra a la gente Y ya la gente Última Esto es lo que ladra a la gente Ladra a la gente Uuuuuh 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 Saludemos a los de las cartulinas A los de las carteleras Tan bonitos Ve aca De donde vienen Desde donde vienen Costa Rica Si Como te llaman Vamos a saludar a la gente Aquí presente por Berenjena Por el chimbo de Bully Si señor Gente tica de Costa Rica Rica la carne Me encanta Me encanta Costa Rica Amores Muchas gracias Como van a hacer show Estamos haciendo show Estamos haciendo show Madre Perdón No hemos ido a Costa Pobre Que es Coveñas Y Barranquilla Algún día Pronto estaremos por allá Mi amor Ahora nos contratan Para una presentación En Montelíbano Córdoba En un complejo Donde vivían Todos los trabajadores De una empresa Y ahí mismo Era la empresa Era como una empresa De ferroníquel Y Montelíbano Córdoba Muy caliente por allá Como era que A los de Dabeiba Les parecía caliente No lo que pasa Es que esa gente Tiene fiebre Con que la vaina No es una chimba De lugar Ahora me voy a dormir Y voy a estar Emiliano tiene fiebre Me jura que voy a estar A la noche Viste cuando Emiliano tiene fiebre Yo editando el video Dígame Para mí Para decirle a Emi Emiliano tiene fiebre Cuando edite los videos Voy a copiarles Esos pasitos Que hicieron ahí Por lo menos Para tener un pasito De cada uno Eso Cuando eso Andábamos con la banda De músicos Gitarra Desconectada Entonces nosotros Terminamos el show Y hay que ir a conocer El pueblo Me ha tomado unas folitas Y nos dice la señora Que nos llevo No, no pueden salir No pueden salir Porque esto acá Está muy caliente Hay un problema De orden público Ayer chuzaron unos manos Por allá Entonces ustedes Están bajo nuestra responsabilidad Entonces quédense acá Y acá les ofrecemos Lo que ustedes necesiten Ah bueno Nosotros nos quedamos acá Entonces Nos organizaron un salón Pusimos nuestro bablecito Nosotros cinco ahí tomando Roncito Y guitarrista Baterista Bajista Y nosotros dos El bajista no era yo Oiga Roncito Imagínense Cinco manes encerrados En salones Roncito 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 Bien El licor empezó a hacer Lo suyo ¿La que era el otro? No me quemé Viste como el meme que dice No me quemé Eh pues baile Entre nosotros Y quebramos Maricas No pero cada uno En su silla Pues cada uno En su silla ¿Ve por qué no hay que bailar? Mira 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 El video Maricas Con yo me descuide Yo estaba sirviendo Un roncito Maricas Cuando volteo Cuando esto Dos Conorra Que bien te ves No les miento Conorra Señora Era impresionada Cinco cacorrosa Y bailando entre ellos Es que inseguridad afuera La inseguridad estaba A la de Claro Claro Lo caliente estaba adentro Afuera chuzaron unos manes Y adentro Nos íbamos a chuzar El trato Me he caído Algún día vamos a tener Esas sillas que tienen Los que reaccionan Que tienen las sillas Tipo como la de Dante Pasa que Nosotros tenemos Una silla sola No bueno Pero si tuviese La silla esa Si traemos Una silla sola Queda uno de los dos En un coso No Yo creo que nunca Nunca me reí tanto En un capítulo Que yo como este Vos últimamente Vos últimamente Estás estallando En todo En todo Nunca Me reí tanto Como hoy Nunca Es tremendo No No te caigas Por favor Ahí atrás Casi me mato Como voy en la clase Mañana No me dejé solo Porque vuelve Javi Así de repente Parezco ahí Así es huevón Claro No Me duele a caca De la pancha De reírme Hijo de putaza El ron es muy cacorro Cacorrón Oíste Yo creo que Si le cogí mucho Vuelo al baile Nunca lo hice bien Lo acepto Pero en esa salidita Este está tomando Ahora Mientras No es agua Eso Yo creo que En 10 minutos En 10 minutos No he aprendido a bailar Ya Todo eso Es que hay una Donde uno se siente Inquieto con el tema Y yo sin ser bueno Busqué mis tutores Y salió una fiestecita Ah que vamos Que no sé qué Yo tenía al amiguito Que más bailaba Y él me decía Cualquiera Y yo le pedía Explicación De la dinámica Era mi primera fiestecita Así ya oficial Como en el mundo exterior Pues Él me decía No Usted coge cualquier pelaje Por ahí Va y le pregunta Si quiere bailar Y si le dice que sí Sale y baila No, dale Por favor Es una cosa Está hablando Está hablando El integrante más serio De Perro Frioso Si vos acá No interrumpas Vos acá cagándote De la risa Al lado mío Está hablando Julián Dale Javi Es una falta De respeto Es como un amigo mío Por un rinconcito Ahí se está saliendo No, es una amiga mía La esposa Carra de la cima No hay problema Dama ¿Deseas bailar? Sí Y baile Marica Ya acaba la canción Yo venía a decir La puedo sacar Sí Te me saliste Al campeón Marica Olvido yo Mi rinconcito Con un amigo mío Que como le dices Estás moviendo mucho Los hombros Muere la cintura Para que te amas Profesional Y afuera de la fiesta Una muchacha Mira Es que yo compro Boletas Pasta Que fecha Listo Siguiente Yo esperaba Todas las tandas De canciones Sonaban todos los géneros Merenguito Tim Dama Desea bailar Está bien Está bien Marica entregaba la danza Y cada vez Eso tiene el baile Y por eso los caleños Son tan enamoradizos El baile enamora mucho Yo me empecé a enamorar Va la pelada Al baño Y le caigo al amigo Que está en la mesa Con ella Ay parce Me vas a sentar acá Porque eso si tenía Yo no bailaba Pero entradorcito Si era Es que yo no bailaba Pero me sentaba A una chimba Y el parcero Claro que sí Se para él Y me le siento yo en la mesa Y yo aquí Empieza una conversación Y de pronto Nace algo Sale la pelada Del baño No veo que yo Estaba ahí sentada Y se siente Y dices que No demoran Venir a ese arrítmico Graviento No, pero Juli No, pero Juli Qué pesada Y pienso yo ¿Cómo estaré de graviento Para que no me haya Hecho arroz? Qué pesada Juli llegó del baño Y la pasada Es que Lechuga Lechucha Yo creo que Por ello No me he pelecho El baile Mucho drama Muy duro Conquistar barrosito Muy preso El que hace eso Uy, qué pesada No voy a más Conquistar barroso No, parce Dígamelo a mí Me parecía un rayador De que es lo Ahora sabes que es peor Yo no tuve ni un grano Ahora me salen grano Por ahí Un grano Al mes Pero No tuve ni un grano Ustedes sabrán Mito en los videos Que de repente Un día aparezco Con un grano acá Un grano acá No, es como que No, la adolescencia tardía Claro, no Yo te voy a haber hecho Un pacto Con 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 el diablo Y le dije No, en lugar de ponerme Todos los granos Entre los 15 y los 20 Ponemelo Distribuímelos Sí Distribuímelos Sí Y me dijo Bueno, pero te vas a quedar pelado Y yo dije Uy, la puta Está bien No, sacame los granos Así cuando la conozco a Dani No tengo grano Y ahí estaba Javiercito Los 20 19 Bueno 19 Por 20 días Me quieres robar un año ¿Tenías 19 o no te conocí? Ah, no, yo lo pego 20 días ¿Te ha pasado? ¿Un barro en el chimbo? ¿O un nacido en el culo? La primera Un chimbo en el culo No había entendido nada No había entendido nada ¿Sabes quién baila? En mi familia Todos son muy danzarines Hueva Sí A todo el mundo baila Y yo tengo un tío como Raquel Que uno creería que sea Compleja para bailar Mi tío César El de la pata torcida Pero él puso un video en el Instagram De un señor bailando Dice mi tío César bailando El de la historia esa Y yo no podía creer como que era un pie así y otro así Para ver si lo puedo poner Para que poniste acá El tío César Es la moral del parcero El tío César Yo les he contado Mi tío César Ni les sale El tío así que iba El tío, 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 yo te llevo Él es ahí, es el huevón Y el piano es a los huevón Mira, con orrea Pa bailar, déjelo quieto Ah, pero totalmente para atrás Todo el pie Y fue el lado Muy bien Esa canción de En Venezuela se baila el porro De una manera muy singular Se da un paso para adelante Se da un paso para... Mi tío, marica Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás 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 Y la idea es que me estás pisando El man se miraba, huevo César, me estás pisando No te estoy pisando Y era la señora atrás ¡Mentira, tío, César, te amo! ¿Quién se quiere ganar un regalo esta noche? ¡Cómperos! ¡Ay, mi papá! ¡Ey, venga! Que les quiero, les quiero... ¡Suaca! 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 ¡Su güey no tiene pinta de bailarín! ¡Ey, no tiene pinta de bailarín! ¡Ay, las espaitas! ¡Ay, las espaitas! ¿Qué, qué? ¡La cara de la pilla! ¡Como diciendo este qué le pasó! ¡Ah, está huevo! ¡Es espaita! ¡No, no, no, no! ¡Es puta sable! ¿Cómo te llamas, parcero? Andrés Andrés, ¿y tú cómo te llamas? Juan David Juan David y Andrés, listo Cali, el que gane en esto Para que estén muy atentos Se gana una Pulsar NS 125.0 kilómetros ¡Un aplauso, una histeria pa' Pulsar! ¡La moto de los ríos, la moto de los colombianos! ¡Mal, pero bailo! Y un casco chap De hinducascos personalizado de perros criollos Los mejores cascos del mundo Pulsar, Pulsar Cátenlo chuncado, ¿no? Un día, ya saben, una moto, muchachos Métanle moral Yo le pongo... Neki Pongo mediatro a Andrés Y la guama a Juan David Y listo Ustedes escogen el mejor El que mejor las complete Arranquen ustedes, va Venga, cuénteme, mi parce ¿Por qué vino de sombrero? ¿Por qué yo aquí en Cali Que me he visto también muy bueno? Vamos Andrés con toda Venite pa' candrecito Cantame de corazón Quiero decirle a todos Que soy aquí lleno de emoción El aquí estuvo el bar El station de emoción La cara y el aquí estuvo Contame vos, Juan David Si trajiste a la mujer Claro que yo la traje Y ahora me voy pa' un motel Ahí la pido bien, ahí la pido bien Ahí la pido bien Cuando estén en el motel ¿Qué les faltará en el limbo? Yo creo que el peladito Tiene chiquito ese chiquito Se la dieron, se la dieron Ahí, ya le agarraron la mano No, pero viste que Con D se la dividió, eh El que la primera trófaga Se los otros es para que A la O suyo todo el mundo Le tiene chiquito huevo Ya, ya, la tengo Yo le pregunto al suyo Y usted le pregunta al mío Listo Respóndame, Juan David ¿Cuántos pares? Son tres moscas Pues ayer, como te digo Un, dos, tres, cuatro Y no sé Ah, pregúntele a André Respóndame, parcerito ¿Qué va a hacer con esa moto? Seguro que cuando el público Me tomo cuatro fotos A ver, a ver Porque está medio empatado esto, eh Completica Yo estoy aquí emocionado Cantando en mi ciudad Porque a este morollito Hoy le vengo es a ganar Anduvo, eh No se apuró de nada Así, demasiado Yo vengo desde muy lejos Vengo de tierra española Este no fue Y le aseguro, parcero Lo voy a volver esñola Última, 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 última No, dame, dame Surtito Yo me gano esa moto Y me voy para mi casa Pero a usted, parcerito No le toca Pero es nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La levantó, eh La levantó, eh La levantó, eh La ha hecho muy bien La ha hecho muy bien Un aplauso para Juan David Un aplauso para André No, eso no es bien El ganador de una Pulsar NS 125 0 kilómetros es Andrés Un aplauso para ellos dos La buena mi papá Buena Juan David Estuvo muy bien, parcer La buena Es la que está parada Y el tipo era perfecto Estaba contenta de ganar una moto No, no, no No, no Estaba contenta de ganar una moto Cada segundo pasa algo No, no está el casco Es como chato Les voy a tirar un dato Ya casi salen a la venta Los calcitos de berros Miren todos vosotros Miren esa belleza Andrés, toma tu casco ¡Andrés! Toma, parcerito La buena, escuchito Ahí en el bolsito está la moto Hijo En el bolsito Cali, mira Cómo te quiero Nosotros somos perros Pero dicen una, eh Me encanta porque no desperdician una oportunidad de nada En cada segundo algo pasa Hoy fue el capítulo Que más me reí de perros que yo Desde que empezamos a reaccionar Y creo que el que más me reí hasta el momento ¿Será el mejor hasta hoy? No, no, no Pero fue tremendo Una atrás de la otra O sea, a ellos no se les escapa ninguna Nada, nada Están atentos a todo Nada, me encantan No podés levantarte y ir al baño No podés hacer nada No podés ahí No sé si es el que más me reí del canal Pero de ellos seguro De los que más me reí No, no Acá si me caigo Y si estamos Una hora Diecisiete minutos Estamos acá Y parece que Parece que empezamos hace dos minutos No, no, no O sea, con las risas que le pegamos En una casa Que alrededor no tiene nada En el medio del campo El eco que hay Yo creo que la gente Debe decir ¿Dónde viene esa risa? Pero Yo no sé si nos escucharan Yo creo que peor sería Si estuviésemos en la ciudad Con un vecino al lado Ah, no podríamos Tendríamos una vergüenza terrible Tendríamos todo ajustizado Sí, sí, sí Acá como que estamos libres Estuvo No, no Me encantó Me encantó Me encantó O sea Uno mejor que el otro son Bueno, loquillo me fascina Pero uno mejor que el otro Me encanta Sí, sí, sí Es como que está Está No sé Se pasó rapidísimo este tiempo No sé El público también fue como Muy diferente Sí, ¿no? Estuvo buenísimo Ustedes lo sintieron así Comenten ahí En el video ahí Los que llegaron hasta ahora Que vamos a una hora Al 17 minutos Gracias Así Les tiene que gustar Perros Pilote Y les tiene que gustar Nosotros Porque si no ¿Quién va a llegar hasta acá? O no tienen nada que hacer Están mirando el video Se están mirando nosotros O usted te está juntando Los platos En el Los platos O las pilas de papeles Muchísimas gracias Por seguirnos Así que bueno, gente ¿Cómo era la canción De Emiliano? Emiliano tiene ¿Cómo era que Emiliano tiene fiebre? ¿No se puede curar? No se puede curar O así No, no alcanzamos Ahora lo voy a buscar en Spotify O por ahí no está Porque es algo muy Pasa que lo que después Te queda resonando Es el ritmo Y empezás a inventar letra Y empezás a inventar letra Como no nos acordamos la letra No, pero ahora Emiliano Que es mi mejor amigo El padrino Dante Lo voy a decir Emiliano tiene fiebre Y como él siempre la agarra todo Solo que la agarra fiebre Es tu culpa Así que mejor no la ha ganado Porque Pobre Emiliano No, no Este campeón estuvo buenísimo Buenísimo Así que por favor Suscríbanse Denle apoyo a Nuestro canal Obviamente Deben estar suscritos Al canal de Perro Criollo Porque Si no estás suscrito Medi suscribite Porque mira Me enojo Claro No, yo creo que sí Si están acá Medi suscribite Porque es espectacular Y no la conocen más Y si tienen la posibilidad A verlos al teatro Vaya Un lujo Así que Y no compren entradas No, no compren Reventa Por favor Así que bueno gente Eso Todo lo que dijo Dani Porque esta vaina va para arriba Rumbo a Colombia Y nos vemos en un video nuevo Chau chau Adiós Chau 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 chau